Samba, que regalas mis memorias del que quitan No plagarán en este mar, que es un montón de mentiras Me pincen en todo como me parece un huracán Cuando me vuelve a amar el mar Me vuelve con el espíritu en un rato Un paso más que seguir Ves frío con tu abrio y solo Para que como tú no vuelvan mis recuerdos hacia el mar Y los vidrios ya se deshacen con el sol No sepan si en todo como me parece un huracán Me vuelve a ser saludable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!